Música 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 Que lindo regalo que hicieron los abuelos Música 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 Uy, ¿sabés para qué me gusta esto? Para hacer un chiste. Y la suegra le dijo, no voy. ¡Qué lindo chiste nuevo! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¿Sabés por qué el perro mueve la cola? Porque la cola no puede mover el perro. ¡Bien! ¡Bandito de cine, para que te den chiste nuevo! Está un poquito contento, nada más. Ya sabés cómo expresar. Yo soy una escalera servida. Una escalera servida. A ver, le he sacado la cuenta. Le dije, me faltas de ser que hay una para que me salga. Por eso se verán muchas cosas. ¡Vos! ¡Amén. ¡Voy! ¡Gracias!